Una vez me mandó que fuese a desafiar a aquella famosa gigante de Sevilla llamada la Giralda, que es tan valiente y fuerte como hecha de bronce. Así se refiere Cervantes al alminar almohade de Sevilla en su obra El Quijote, escrita a principios del siglo XVII. Es una de las citas recogidas en un proyecto único, un atlas literario universal. Nos surgió la idea de hacer un sitio en el que pudiéramos mezclar, cruzar la información literaria con la información geográfica y así tener la descripción más bonita del planeta Tierra. Pablo Santiago es periodista afincado en Alemania, Elisabeth Breil, diseñadora gráfica. Un equipo que materializó su idea en abril de 2015 con un claro objetivo. Nuestro proyecto tiene como objetivo convertirse en una fuente de información útil para muchos usuarios que quieren viajar o que quieren visitar un sitio con conciencia de qué se ha escrito de esos lugares. Sorprendido quedó Teofil Gautier cuando visitó a las cigarreras de la antigua fábrica de tabacos de Sevilla. Sensaciones descritas en su viaje a España de 1940 y ya incluidas en este atlas. El descuido extremo de su indumentaria permitía apreciar sus encantos en completa libertad. Algunas llevaban resueltamente en la comisura de sus labios una colilla con el aplomo de un oficial de Úsares. Un proyecto universal que puede visitarse en varios idiomas y que está abierto a la participación de todo aquel que lo desee. Cualquier persona puede entrar y publicar una cita o editar, corregir una cita ya publicada. Solo es necesario tener a mano un buen libro, un ordenador y la voluntad de desvelar la esencia de los pueblos del mundo a través de la literatura.